El proyecto veintiún mil novecientos veinticuatro ley para la protección del taxista ante la crisis sanitaria y social generada por el covid diecinueve recibió el aval de los diputados con el objetivo de respaldar a los taxistas. Este proyecto busca aliviar la carga económica de los taxistas al eximir del pago del canon al consejo de transporte público durante un año. Con una reducción de hasta el cincuenta por ciento. Además contempla la autorización para la colocación de publicidad en los vehículos así como la habilitación para transportar alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales. La diputada frenteamplista Sofía Guillén destacó que el gremio de taxis urgía la aprobación de este proyecto. La fracción del frente amplio va a votar a favor en primer debate este expediente. Hemos insistido la lucha que pidimos durante las últimas semanas fue para que uno de los elementos del proyecto se corrigiera y a pesar y ya voy a abordarlo de que eso no se corrigió sabemos que el resto del expediente contiene avances que el gremio requiere. Por su parte la diputada social Cristiana Vanessa Castro indicó que a pesar que la cantidad de oferentes de servicio ha disminuido existen alrededor de once mil familias que subsisten a través de la prestación de este servicio. Cuando hablamos de once mil familias revista especial interés el tema y se convierte este proyecto veintiún mil novecientos veinticuatro en un proyecto de suma importancia. El plenario legislativo también aprobó trasladar a la comisión dictaminadora el expediente veintitrés mil quinientos ochenta y uno ley de impuestos sobre la renta para lograr la exclusión de Costa Rica de los países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea por un plazo de treinta días para que rinda su informe respecto al veto parcial del Poder Ejecutivo a dicha iniciativa. Adicionalmente se aprobaron en primer debate los expedientes veintidós mil setecientos ochenta relacionado con la ley de tarifas municipales del cantón de Acosta. El expediente veintidós mil seiscientos cuarenta reforma al artículo tres de la ley de exoneración del pago de tributos del sistema de tratamiento de aguas residuales para mitigar la contaminación del recurso hídrico y el expediente veintitrés mil ciento treinta y ocho ley para ampliar la reducción del impuesto sobre la renta para las nuevas MIPIMES de personas jurídicas y aplicar la reducción del impuesto a las nuevas MIPIMES de personas físicas. Asimismo recibió aprobación el expediente veintitrés mil trescientos treinta para excluir de la regla fiscal a empresas públicas o instituciones autónomas con actividades comerciales como recope, CNP, acueductos y alcantarillados, Infocop, Sinar, Incofer, la Junta de Protección Social, el Cuerpo de Bomberos, Judesur, los cuerpos policiales, entre otros. Estas instituciones ya no estarán sujetas a límite anual de crecimiento del gasto público que para el próximo año se fijó en tres punto cincuenta y tres por ciento. El tope dependerá de las condiciones económicas y de endeudamiento del gobierno. La exclusión solo se aplica a los recursos generados internamente por estas entidades y no incluye las transferencias recibidas del gobierno central. Durante la sesión los diputados también eligieron a Patricia Vargas González como magistrada de la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia y se anunció la integración de la comisión que investigará al SINAR. 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 SINAR.